Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video será ¿Cómo son los perros West Highland White Terrier? Cuidados básicos y características. Si deseas ampliar más la información, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. La vida hoy se basa normalmente en ciudades metropolitanas. Y el perro West Highland White Terrier se adapta de una mejor manera a este tipo de entorno. Así que te diremos algunas cosas de él para que puedas conocerlo mejor. Debes saber que en un principio esta raza fue creada para actividades de cacería. Pero con la evolución de la sociedad, ellos también se adaptaron a la nueva realidad. ¿Cuáles son los rasgos físicos que caracterizan a los perros Westie? La apariencia general que caracteriza a los perros Westie es que son un perro que poseen un cuerpo compacto, con mucha fuerza, gracias a su musculatura. Tienen una espalda plana, pero su pecho es amplio y sus extremidades, aunque corta, poseen mucha fuerza y musculatura visible. Es decir, en cuanto a la contextura del Westie, será fácil reconocerlo y diferenciarlo de otras razas. Entre sus rasgos físicos tenemos los siguientes, su pequeño tamaño. En cuanto a su tamaño, solo logran alcanzar unos 28 centímetros en el caso de los machos y 26 en el de las hembras. Y suelen tener un peso entre 7 y 10 kilogramos. Es decir, son perros bastante pequeños. Otra característica de ellos es el abundante pelaje. Su pelaje es algo que distingue al Westie, ya que es blanco y solo es aceptado en este color de acuerdo al estándar oficial de la FCI. Dicho pelaje se divide en dos mantos distintivos. Uno interno de textura lanosa y densa, que es totalmente diferente al manto externo, que se encuentra conformado de pelo duro y textura áspera, con un largo de entre 5 a 6 centímetros. Esto quiere decirte que requiere ciertos cuidados especiales para mantener ambas capas de pelo limpias y saludables, por lo que deberás cepillar constantemente al perro para remover la suciedad. Y por ser blanco, debes bañarlo al menos una vez al mes. Ahora, ¿cómo es el carácter de los perros West Highland White Terrier? Teniendo en cuenta las razas alrededor del mundo y especialmente en la familia de los Terrier, el West Highland es probablemente el que tiene un carácter más sociable que el de cualquier otro, siendo un perro afectuoso y juguetón dentro de la casa. Pero esto no lo detiene de siempre estar alerta ante personas que no conoce, especialmente si son otros animales con los que no ha socializado previamente. Con un entrenamiento y educación adecuada serán mascotas perfectas para hacer compañía a los niños dentro de la casa, ya que ellos van a disfrutar de pasar el tiempo y jugar con los niños. Debido a su personalidad, queremos que sepas que es un perro que requiere mucha atención y no debe ser dejado solo en ningún hogar, especialmente si no se encuentra educado para ello. Hablemos un poco de su cuidado. ¿Cuál es la forma correcta de cuidar a los perros West Highland? Bueno, aparte de las recomendaciones de higiene, no varía mucho en la forma en la que se cuidan a otras razas. Pero te podemos decir, los perros West Highland solo requieren dos o tres paseos al día para quemar energías, hacer sus necesidades y socializar. Es necesario hacer esto, pues ellos tienden a estresarse cuando viven encerrados en un mismo lugar. Y el otro aspecto sería su dieta. Una dieta balanceada donde consuma nutrientes requeridos por su organismo, le va a dar una mayor esperanza de vida sin sufrir ningún tipo de enfermedad. Incluye ácidos grasos esenciales para el cuidado de su piel y el manto de su pelo. Este sería el detalle adicional a tomar en cuenta. Los aceites vegetales y aceites de pescado contienen omega 3 y omega 6 que les ayudarán mucho. ¿Te ha gustado la raza West Highland White Terrier? Esperamos haberte ayudado con esta información. Si así fue, no dejes de apoyarnos con un like. También puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal, blog de animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te avise cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!